Buenas tardes a todos, les agradecemos nuevamente su presencia en esta reunión de este foro que hemos venido organizando alrededor de distintos temas y en donde las coordinaciones nos han hecho favor de armar el programa que hemos venido desahogando a lo largo de este año. Bueno, agradezco, perdón y solicito que por favor transmitas nuestro agradecimiento a William que no pudo acompañarnos y agradezco también a los demás coordinadores que han hecho posible la celebración de este evento. ¿Se oye? ¿Se escucha? Es ese… quiero subrayar que una de las virtudes del foro que hemos venido desahogando es que hemos venido contando para los distintos temas que están siendo objeto de tratamiento con distintas visiones de cada una de las coordinaciones. Gracias, de manera que este tema de certezas e incertidumbres que ya comentamos en la sesión anterior desde el punto de vista de la coordinación de humanidades, hoy se presenta también en otra visión, en algún tema puntual, en el tema de la energía, precisamente con la visión del área de investigación científica, de manera que complementa una forma, digamos diferente, pero que en su transversalidad nos da una visión mejor de conjunto, de cómo enfocar los diferentes problemas en función de las características, de las circunstancias y de las modalidades de cada una de las ciencias y de cada una, en este caso de las coordinaciones que se ocupan del problema. La vez pasada, cuando hablamos de certezas e incertidumbres, y lo hizo el área de la coordinación de humanidades, mencionamos cómo desde el punto de vista, por ejemplo, de la filosofía, pues tenía que ver esto con el origen, el destino mismo, con la pregunta de quiénes somos, a dónde vamos y cómo también en el ámbito de la convivencia social, desde el punto de vista del área de investigación jurídica, el hombre se había dado reglas para poder coexistir en una vida en sociedad y que estas reglas habían devenido en la elaboración de un marco jurídico que daba certeza a esta posibilidad de convivencia. Hoy tenemos y agradecemos la presencia del lector Jesús Antonio del Río Portilla, que nos va a hablar también de certezas y de incertidumbres en un campo muy específico, en el campo de la energía, que para el caso de nuestro país está muy vinculado a su horizonte económico y que se enfrenta también, y lo saben bien quienes están asociados a este sector, con enormes espacios de certezas en algunos casos, por ejemplo, de que tenemos recursos petroleros y con incertidumbres de cómo le vamos a hacer para poderlos expropiar, explotar de manera racional y conveniente. De igual forma que tenemos la certeza de que íbamos a escuchar el aviso de protección civil, frente a la incertidumbre de que ojalá no se genere ningún riesgo y que el aviso sea solamente para estar preparados, pero para tener la certeza de que hay un protocolo si esto ocurre. Pues agradecemos mucho, agradecemos por tu conducto a William y le damos la palabra a nuestro presentador de hoy, a nuestro conferencista, que nos va a hacer favor de hablarnos del tema de estrategias en materia energética, certezas e incertidumbres al doctor Jesús Antonio del Río Portilla. Muchas gracias. Gracias, solo una breve introducción del doctor Jesús Antonio del Río Portilla. Es doctor en física por la UNAM, investigador titular C del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, con nivel D en el PRIDE y miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3. Sus contribuciones científicas van desde investigación básica hasta desarrollo tecnológico en los ámbitos de la termodinámica de procesos irreversibles, transporte en medios porosos, fotónica en nanostructuras, sistemas complejos y fuentes renovables de energía. Ha sido galardonado con la medalla Gabino Barreda, el premio Efraín Hernández Solokotzin en ciencias exactas por la Universidad de Chapingo y por tres años consecutivos con el premio de la Casa de la Ciencia de la UAM al trabajo en ciencias básicas. Su trabajo de investigación doctoral fue reconocido con el premio Weisman en 1991. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia de Ingeniería de México y de la Academia de Ciencias de Morelos, presidente 2011-2012 y reelecto 2013-2014. Ha sido coordinador del Programa Regional de la Academia de Ingeniería 2007-2008, coordinador regional de la V Academia de Ingeniería Guerrero Hidalgo Morelos, Puebla 2009-2010 y árbitro de prestigiar revistas de física, ingeniería, biología y biología teórica. Fue director fundador del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica y secretario académico del Centro de Investigación en Energía de la UNAM, CIE. Bien, actualmente es el director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, su primer director, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Morelos y de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Con ustedes el doctor Jesús Antonio del Río. Muchísimas gracias Antonio por estar aquí. Gracias. 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 Si quieres. Gracias. 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 Muchas gracias al licenciado Mead, muchas gracias Héctor por recibirme aquí en este instituto y muchas gracias a Fundación UNAM por invitarme a este evento de Ciencias, Artes y Humanidades. Y bueno, la tarea es complicada porque me dejaron a mí solo tratar de hablar de Ciencias, Artes y Humanidades en cuestiones de certeza y de energía y voy a tratar de hacerlo en una forma diferente. No voy a hablar mucho de aspectos técnicos, déjenme ponerlo así, está mejor. Entonces voy a hablarles, me pusieron el tema de cómo sabemos qué energía desarrollar, y tenemos que hablar de certezas e incertidumbres. Entonces les voy a hablar más o menos de la energía y de qué tenemos que hacer para tener certeza en que la humanidad tenga futuro. No voy a hablar tanto de las incertezas, sino voy a hablar de qué tenemos que hacer precisamente para tener certeza de que nuestra humanidad pueda continuar viviendo en este planeta más o menos como lo conocemos. Quiero comentarles algunas cosas que son ciertas y que no lo conocemos. Por ejemplo, en el año 2017 y todavía hoy en el 2018, la electricidad solar en México es más barata que la que se genera con gas natural. Yo creo que esto no lo sabíamos la mayoría de las personas, sino creíamos que la energía fotovoltaica era extremadamente cara. Con esa idea nos quedamos hace 20 años y hoy en día no es así. Hoy en día las subastas eléctricas organizadas en 2016, 2017, nos están dando precios menores en la energía fotovoltaica que la energía con gas natural en ciclo combinado, que es de las tecnologías más eficientes con hidrocarburos. Entonces, eso es una primera certeza. Otra de las cosas interesantes es que para dar un ejemplo concreto de un cierto día, el día 25 de marzo, en la Gran Bretaña, los paneles fotovoltaicos lograron disminuir la demanda en el día de toda la industria británica. En lugar de que usaran carbón o nuclear o alguna otra cosa, las fuentes renovables, en particular los fotovoltaicos, hicieron que la demanda fuera menor en el día que en la noche. Esto es un logro de la energía fotovoltaica y estoy dando un día específico. También el día 5 de abril, aquí en México, se inauguró la primera planta deshidratadora solar de chiles en la ciudad de Zacatecas. Esto también es un logro porque es con tecnología mexicana y con aparatos mexicanos. Y se logró gracias a la colaboración de tres instituciones de gran tradición en México. Una es la Universidad Autónoma Chapingo, todo el mundo la reconoce. Otra es el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Y por supuesto, la que no falta, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Energías Renovables. Nosotros en colaboración generamos toda la tecnología y este sistema de planta deshidratador solar de Chile tiene tres tecnologías térmicas. La de placa plana, la de concentración solar y la de calentamiento de aire. Esas tres tecnologías hechas por mexicanos con empresas mexicanas. Y todavía para acabar, el día 8 de mayo del 2017, en Alemania, ese día, la electricidad se produjo con energías renovables y fue del 85% de toda la electricidad que se requería en Alemania. Es decir, con estos datos, lo que quiero decirles es que las renovables ya son una realidad. Tenemos que ver si hay algunas incertezas, pero ¿cómo le hacemos para convertirlas en certezas? Vamos a ver algunas cosas. En México tenemos 227 plantas generadoras de energías renovables. 78 son de biomasa, 38 eólicas, 5 geotérmicas, 96 hidráulicas y están regadas en todo el territorio nacional y todavía unas cuantas solares, 14 plantas solares. Todavía son muy poquitas, pero vean ustedes que están regadas a lo largo de todo el territorio. Y les puedo decir que aquí, en Yucatán, se van a instalar unas plantas más grandes donde está ofertado el precio de electricidad más barato de toda la República Mexicana. Y ese precio más barato de toda la República Mexicana fue durante algunos meses el precio más barato en todo el mundo. La energía en México, en particular la eólica, todavía es la más barata que se ha ofertado en todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que los inversionistas ya detectaron que en México se puede generar electricidad con fuentes renovables, en particular con la eólica y la fotovoltaica. Quiero comentarles que si yo tuviera el precio de las, en este momento el precio de la energía eléctrica generada con gas natural, sería tres veces más grande que fotovoltaico o eólico. Ese es algo cierto. Eso es algo que no esperábamos hace, digamos, 20 años. Hace 20 años creíamos que los hidrocarburos eran lo más barato y no es así. Entonces tenemos nuevas perspectivas, de nuevas, nuevas esperanzas. Quiero comentarles que también es cierto que el cambio climático es de origen antropogénico. Aquí está claramente las gráficas que en el 2014, no me dio tiempo de poner las gráficas del 2017 que apenas hace una semana lanzó el IPCC, pero lo único que muestran esas gráficas es que sigue creciendo la temperatura en los últimos años. Eso es un hecho. Este crecimiento está correlacionado totalmente con el uso desmedido de los hidrocarburos. Y vean ustedes una fotografía del glacial de sol en banque y vean en 1980 todo esto es hielo y en 2007 es esto. Y no está truqueada la foto y una tomada en invierno y otra en verano. Están tomado en el mismo día del año. Porque sí hay algunos colegas que diciendo que el cambio climático y truquean el asunto. Pero no, esto es una cuestión cierta. El mismo día, casi a la misma hora, pero no se puede derretir tanto en un solo día. Otra cosa que es cierta es que con datos de IRENA, de la Agencia Internacional de Energías Renovables, el 80% de la energía en el mundo se genera con combustibles fósiles, el 2% con nuclear, el 18% con renovables. Una cosa también interesante es que cada vez hay más empleos a través de las energías renovables. Las energías renovables están demandando más empleos que las energías normales. Entonces, la parte social, no es nada más que yo esté hablando de tecnología fotovoltaica, sino en la parte social también estamos impactando. En cuanto a la electricidad, esta es la energía total. En cuanto a la electricidad, 76% de combustibles fósiles, 24% de renovables. En el 2012 ya se están instalando en el mundo más plantas de energías renovables que con hidrocarburos. Antes del 2012, en el mundo se instalaban cada vez y se continuaban instalando cada vez más plantas con hidrocarburos, sean de combustóleo, gas natural o carbón, se estaban instalando más número de plantas. Pero las renovables empezaron a crecer y en el año 2012 hay un cruce de pantalla de las dos gráficas y hoy en día se están instalando mucho más plantas de energías renovables que de combustibles fósiles. Por otro lado, quiero comentarles que a diferencia de México que tenemos, ¿cuántas empresas generadoras de electricidad tenemos? Son unas cuantas. Hasta hace 20 años teníamos una. Hoy tenemos unas cuantas. En Alemania hay más de un millón ochocientas mil empresas que están generando electricidad. Y todas esas son con energías renovables. Es decir, hay una redistribución de la generación y por lo tanto hay una redistribución de la riqueza asociada a la generación de electricidad. Por eso la generación de muchísimos empleos, la mayoría de estos empleos son en los países que están apostando por las energías renovables fuertemente como en Alemania. Es más, un dato, en México en el año 2016 se esperaban, digamos, tener 100 empleos basados en energías renovables y para sorpresa de la Secretaría de Energía se generaron 400 empleos. Es decir, cuatro veces más de los esperados. Este es un hecho también. Son certezas de las cuales no estamos informados. Y como no estamos informados, lo vemos como incertidumbre. Una de las cosas más importantes para acabar con la incerteza es dar información, proveer información, generarla. Por eso estoy tomando estos momentos para generar esto. Ayer estuve en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estábamos hablando del objetivo 7, el desarrollo sustentable y de cómo generar energía. Y ahí la Organización Latinoamericana de Energía nos estaba diciendo que para que nosotros nos desarrollemos necesitamos usar más energía, necesitamos usar más energía para que nuestro pueblo pueda vivir en mejores condiciones. Eso es lo que nos decía la OLADI. Y yo le presenté esta gráfica y me permití representarla aquí. Y esto es Estados Unidos, donde tiene un consumo de energía del orden de los 10 kilowatts hora per cápita. Produciendo un producto interno bruto per cápita muy similar al de Alemania. Pero si revisamos cuál es el consumo de energía de Alemania, es del orden de los 5 kilowatts hora per cápita. Es decir, la mitad. Quiere decir que un país es más eficiente que otro. Que con la misma energía está produciendo el mismo producto interno bruto per cápita. Eso es una comparación clara que nos está diciendo no tenemos que consumir mucho más energía. La medición no debe ser así. La medición debe ser cuánta energía utilizamos para cuánto producto per cápita estamos produciendo. Son de las cosas que tenemos que empezar a hablar. Y yo hablo de kilowatts hora. Y aquí les invito a ustedes a que me digan cuántos kilowatts hora consumen de electricidad. Ustedes me podrán decir cuánto pagan en su recibo de la luz. Pero no cuánta energía. Si yo les digo cuántos joules o cuántos kilowatts hora consumen de gas. No me lo saben decir. Me saben decir cuánto pagan de gas. Si yo hago la transformación, lo más seguro es que paguen como dos veces más por kilowatts hora usado con gas en sus estufas que si usaran electricidad en sus estufas. Tenemos que tener certeza de qué estamos midiendo, cómo la estamos midiendo y eso nos puede dar información. Quiero comentarles cómo estamos en Latinoamérica. En Latinoamérica, por eso está en azul clarito, consumimos del orden de los 3 kilowatts hora per cápita. Entonces claramente estamos abajo de los 5, estamos abajo de los 10 y tenemos una expectativa que si queremos vivir en promedio, en mejores condiciones, tenemos que utilizar más energía. Eso me queda claro. Pero no creo que necesitamos consumir los 10 kilowatts hora que están en Estados Unidos. Podríamos hacerlo en forma eficiente y producir también cuestiones económicas con la misma energía. Pero lo que para mí es realmente lacerante es lo que está aquí con estas personas en rojo. Las personas que están aquí en rojo son el porcentaje de la población de México, de Venezuela o de Brasil que están por debajo de la línea de pobreza. Sabemos claramente que los que están en pobreza extrema han disminuido en México, pero no han disminuido los que están abajo de la línea de pobreza. Y estamos en el 43% de la población mexicana por debajo de la línea de pobreza. Yo creo que ahí hay una de las grandes razones por las que estamos viviendo los tiempos de hoy en día. Queremos compararlo, todo mundo sabe de la situación que está viviendo Venezuela, pero Venezuela con datos del Banco Mundial del día de ayer, lo que está disponible en Banco Mundial, Venezuela tiene el 33% de la población por debajo de la línea de pobreza. Estoy de acuerdo que estos no son los datos de hoy. Son los datos recopilados de uno o dos años anteriores. Pero no puede ser que en el año 2016 Venezuela tuviera menos pobres que nosotros. Bueno, sí puede ser, es. La certeza es de que lo es. Lo que no es explicable para mí es de que nosotros digamos que tenemos una economía pujante con producto interno bruto dentro de los 20 mejores del planeta y con un porcentaje de pobres tan grandes como lo tenemos. Para comparación está Brasil con el 8.7% de la población. Es decir, tenemos un país totalmente desequilibrado. Tenemos muy pocos con una alta riqueza y muchísimos por debajo de la línea de pobreza. Ese es cierto. Y somos un país petrolero. ¿Dónde se nos fue el petróleo? Claramente no se fue en evitar que haya pobres o darles trabajo o darles opciones. ¿Dónde están? Entonces la riqueza de México ya no puede descansar en el petróleo que ya vimos, que como lo usamos nosotros, los jóvenes, ¿no? Los jóvenes apenas los van a usar. Pero nosotros, los que ya tenemos una edad donde ya usamos el petróleo, somos los responsables de estas inequidades. ¿Cómo está el avance en energía en México? Lo que sí les puedo decir es que el día de hoy en México tenemos el 25% de la electricidad generada con energías limpias. Así se define y lo estamos haciendo con un 25%. Todavía tenemos un 70 y tantos por ciento generado con hidrocarburos. Eso es lo que hay. ¿Qué posibilidades tenemos? Este es el potencial que reporta el IPCC. Esta sí es la gráfica de la semana pasada. Donde está diciendo que en México tenemos del orden de 10 veces más posibilidades de generar electricidad comparada con la que la usamos con fuentes renovables de energía. ¿Sí me explico? De la energía que utilizamos, podemos generar con renovables 10 veces lo que usamos. Esa es la potencialidad técnica para el año 2050. Y ahorita van a ver una gráfica. Nosotros estamos muy bien. Hay otros, África tiene mucho más posibilidades que nosotros. Estaría por acá 20 y tantas veces. Donde hay problemas es en Europa, que nada más están unas dos veces arriba de lo que están utilizando. Y claro, porque están utilizando más energía per cápita. Pero nosotros todavía tenemos posibilidades de desarrollarnos utilizando fuentes renovables. Aquí no está contemplado el petróleo. Es decir, tenemos la certeza de que si hacemos bien las cosas, podemos utilizar la energía para beneficio de la población en general. ¿Cuáles son los compromisos de México? México firmó unos compromisos que en el año 2018 teníamos el 25% de la energía generada con renovables. Tenemos una palomita, ¿verdad? Eso fue lo que les presenté yo que ya estábamos haciendo. Para el año 2025 vamos a generar el 35%, desde luego que lo vamos a generar. Y para el año 2050 nos propusimos generar el 50%. Oigan, esto es muy pobre, ¿no? Yo les dije que podíamos generar 10 veces con energías renovables. Pero no, lo hacemos solo en un 50%. Parece que no estamos entendiendo el mensaje de lo que sí podemos hacer y nos ponemos metas muy bajas. Hablé con la gente de la Secretaría de Energía y les dije, ¿por qué esta cosa tan pobre? ¿A quién se le ocurrió que nada más la mitad de la energía cuando podemos producir 10 veces más? Y lo que me dijeron, ah, es que si ponemos que ahí tenemos el 75% o tenemos el 100% y no lo logramos, la Auditoría Superior de la Federación nos castiga. Porque lo planeamos mal. Entonces, pues lo planeamos a la baja para que nos califiquen bien y la podamos cumplir. Pero ese no es el compromiso con las generaciones futuras, ¿no? Es una cuestión netamente inmediatista. Pero así vivimos en este país donde tenemos una desconfianza en todos nuestros órganos y tenemos que generar certeza en nuestras instituciones. La mayoría de los mexicanos desconfía de nuestras instituciones. Afortunadamente no de la UNAM, pero sí de otros lugares. Entonces, tenemos que generar más certeza. Y eso es una labor de todos nosotros, no es una labor de unos cuantos, no es una labor del gobierno. Y voy a hablar más de eso enseguida. Entonces, hablamos de certezas, hablamos de consecuencias, de posibilidades. A mí me gustaría hablar también de un cambio de paradigma. Y voy a tratar en las siguientes láminas de tratar de justificar por qué debemos generar un cambio de paradigma. Creo que ya estuvo, la información la tienen ustedes. De acuerdo con el IPCC podemos generar 10 veces más energía de la que usamos hoy con energías renovables. Quiere decir que podíamos irnos 10 veces per cápita en la energía que utilizamos hoy y entonces tendríamos satisfactores en todo el mundo. Pero no lo necesitamos porque podemos utilizar algunas cuestiones de eficiencia energética. Hoy en día, todo el sistema eléctrico estaba concebido bajo el modelo de grandes centrales de generación. Y todavía queremos hacer grandes centrales termoeléctricas. Queremos hacer grandes hidroeléctricas. Hoy en día queremos hacer grandes edificios. Y parece ser que todas las personas en este país quieren hacer grandes cosas. A mí me gustaría que en lugar de generar grandes cosas, generáramos muchísimas cosas pequeñas. Es decir, las energías renovables dan la posibilidad de generación distribuida. Y si hay generación distribuida, los beneficios económicos se distribuyen. Los beneficios sociales se distribuyen. Y por supuesto que también hay beneficios ambientales que todos podíamos disfrutar. Y esto es basado precisamente en un cambio de paradigma. Las energías renovables son distribuidas. ¿Qué quiere decir eso? Que están en todos lugares. El petróleo no. El petróleo está concentrado en algún lugar. Y las energías renovables están distribuidas. El sol y el viento están distribuidos. No homogéneamente. Eso es cierto. Pero podíamos hacerlo en forma distribuida. Déjenme hablar un poco de qué son las energías renovables. Para dejar claramente el concepto. Porque yo, ustedes van a ver que no utilizo, otra palabra, no utilizo energías limpias. No utilizo energía alterna, sino utilizo energías renovables. Déjenme explicar por qué. Energías limpias, en la ley de la transición energética mexicana, define energía limpia como la nuclear, el gas natural eficiente con ciclo combinado y las energías renovables. Y para mí, pues la energía nuclear, así como muy limpia, muy limpia, no lo es. Estoy de acuerdo que no echa humo. Eso es cierto. Pero deja unos desechos por miles de años. Entonces, así como limpia, limpia, pues no lo es tanto. Y el gas natural, pues es menos sucio. Sí, pero de ahí a que yo la defina como limpia, me cuesta trabajo. Y como es una definición por ley, no puedo… Los abogados aquí me dirían, es por ley. Bueno, entonces por ley, ni modo. Así está dada. Entonces, prefiero utilizar energías renovables, que son aquellas que se usan a una tasa menor de la que se generan. Entonces, la bioenergía o los biocombustibles pueden ser energías renovables. Y utilicé bien la palabra, pueden ser energías renovables. Porque si la usamos a una tasa más alta de la que la se genera, pues nos acabamos los bosques. Entonces, tenemos que tener cuidado con la energía, la bioenergía, los biocombustibles. Lo mismo pasa con la geotermia. La geotermia, si explotamos los yacimientos geotérmicos a una tasa mayor de la de la recarga, también se nos acaban y eso está pasando en Cerro Prieto. La producción de energía eléctrica en Cerro Prieto está decayendo, porque estamos produciendo más energía de la que puede ofrecer el yacimiento. Tenemos que tener cuidado. En cambio, la eólica, pues esa está difícil que se nos acabe. Y la solar también. Y la oceánica, toda la diversidad que hay de oceánica, no voy a discutir mucho acerca de las posibilidades de la oceánica, pero son oceánicas, déjenme decirlo así. Es del tamaño del océano, vamos a verlo así, aunque el sol es más grande todavía. Pero bueno, la hidráulica, la hidráulica, grandes centrales hidráulicas no son sustentables. Digamos, sí son renovables, pero no sustentables. Luego podríamos definir ese tema. Pero la mini hidráulica sí es renovable y sustentable. Y eso podríamos tener pequeñas plantas en muchas de las regiones del país. Entonces, estamos ciertos que hasta el día de hoy hemos generado en México ganancias individuales. Unos pocos, con muchas ganancias. Tratamos de hacer todo en el máximo consumo. Para justificar esta frase máximo consumo, déjenme hablar nada más de la obsolescencia programada. Todos ustedes tienen celulares y esos celulares en dos años, bueno, déjenme exagerar un poco, en cinco años ya no corren las aplicaciones del día. ¿Están de acuerdo conmigo? Y entonces tenemos que cambiar de celular. Esa es una obsolescencia programada. Y platiqué de los celulares y muchas otras cosas. Entonces, estamos basados en una economía de máximo consumo. Porque está maximizando los flujos. Y si me permiten utilizar una frase de físico, esta frase de máximo consumo, lo que va a provocar es un crecimiento grandísimo de la entropía. Y entonces nos vamos al desastre máximo. Pero esa es plática de otro momento. Estamos hoy en día en la generación centralizada. Entonces, esto es lo de hoy. Y en el futuro, yo veo las energías renovables. Consumo responsable, aquí, ojo, consumo responsable no es nada más una cuestión de definir reglas, de decirle a las compañías que no cambien las cosas, sino de nosotros mismos tener actitudes. Es consumo responsable desde los usuarios. Y necesitamos un cambio de paradigma. Pasar de todo esto a algo de este tipo, implica trabajo de todos nosotros. No es un trabajo del gobierno. No es un trabajo de las empresas. Es un trabajo de todos nosotros. Déjenme comentarles algo. Están los objetivos del desarrollo sustentable definidos por la ONU. Porque ya vieron esta problemática. Y tuvimos la fortuna de firmar estos objetivos del desarrollo sustentable. Y voy para allá. Y quiero decir que yo digo sustentabilidad y no digo sostenibilidad. Sostenibilidad, y voy a aclararlo, sostenibilidad habla nada más de combinar los aspectos ambientales o naturales con la economía. Si yo abro mi teléfono celular y consulto la Real Academia Española, va a decir precisamente eso. Que estoy analizando solamente el ámbito natural y el ámbito económico. Pero para mí eso no es suficiente. Porque hay otro ámbito que es el social y otro ámbito que es el organizacional. El de las instituciones, el de las leyes, el de generar confianza. Este otro ámbito, el organizacional o institucional, en los países nórdicos no les preocupa. ¿Por qué creen ustedes? Porque allá se respetan las leyes. Allá las instituciones están bien establecidas desde hace algunos decenas o centenas de años. Y aquí nos cuesta trabajo algunas cosas. De pronto les cambiamos nombres hasta los organismos que tienen 40 años. Les agregamos H y cosas así. Entonces, esto es lo que le llamo la brújula, la sustentabilidad. Vean ustedes que es diferente a la brújula de la sostenibilidad. La sostenibilidad me indica dos ámbitos y la sustentabilidad para algunos académicos nos indica cuatro. Y estos cuatro, y le ponemos brújula porque tenemos que apuntar en las cuatro direcciones. Todos conocemos una brújula y la brújula nos apunta en una dirección. Y eso es terriblemente sencillo, seguir guiándonos por una brújula. Pero cuando queremos guiarnos por la brújula de la sustentabilidad, toda acción, todo acto, toda política, todo desarrollo económico, todo esfuerzo social, debe contemplar los cuatro ámbitos de la sustentabilidad. Y eso es complicadísimo. Pero, pues tenemos la inteligencia suficiente para abordar esto. Si yo me fijo nada más en lo que está diciendo IRENA, que es la Agencia Internacional de Energía, dice que la energía accesible y limpia, y ellos definen como limpia renovables, es muy claro, la Agencia Internacional de Energías Renovables, ellos dicen energía limpia, solo las renovables, es diferente en el ámbito internacional que en el nacional. dicen que este objetivo impacta naturalmente en todos los otros objetivos. Por supuesto que si yo hablo con gente que se dedica a equidad de género, me va a decir que lo de equidad de género impacta en los 17. Y tiene toda la razón del mundo. Todos los objetivos de desarrollo sustentable impactan en los otros 16. Esa es la idea de manejar estos objetivos en forma integral. Entonces, pues a mí me gustaría que empezáramos ya a crear certezas. Aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra alberca, que a mí me gusta mucho esta alberca tipo microscopio, solamente cuando tomamos la foto desde arriba lo percibimos. Creo que cuando estábamos ahí nadando, nunca nos damos cuenta que esto es un microscopio. Aquí está el objetivo, aquí está el cuerpo y aquí está la platina y demás. Sí lo ven, ¿verdad? ¿No la habían visto? ¿Verdad que no? Yo tampoco, hasta que no tomé esta foto. Está buenísima. Ahora, les puedo decir que aquí arriba de estos edificios, todas estas cosas negras que ven aquí son calentadores solares. Los técnicos decimos colectores solares. Pero esos colectores solares sirven para producir electricidad o generar calor. No se entiende. Por eso yo trato de decirles solo calentadores solares. Y eso solo calientan agua. Y esa agua que se calienta aquí arriba, se inyecta a la alberca. Y con eso se está reduciendo el 48% de gases de efecto invernadero. Es decir, nuestra UNAM ya lo está haciendo. Esto ha sido motivo del orden de tres artículos en Gaceta UNAM. ¿Cuántos de ustedes conocían que el agua de la alberca se estaba calentando con energía solar? Alcen la mano, por favor. A ver, si me explico, uno de los grandes problemas con los que yo empecé al principio, es de que la información genera certezas. Simplemente estos artículos fueron puestos en la Gaceta de la UNAM. Y no lo sabemos. Entonces no podemos tener la certeza de que la tecnología solar funciona. Pero estamos calentando 6 millómetros de litros al día de agua. Es una cantidad bestial de agua. También por otro lado quiero comentarles que en casi todo México, cuando digo casi todo México, en el 90% del territorio nacional, con solo 16 metros cuadrados, podemos generar la energía eléctrica de una casa de alto consumo. ¿Qué quiere decir casa de alto consumo? Arriba de los 800 kilowatts hora bimestre. ¿Qué quiere decir eso? ¿16 metros cuadrados nada más? O sea, 16 metros cuadrados. 16 metros cuadrados es una cosita chiquitita, es una recámara. ¿Verdad? Y con eso generamos una casa de alto consumo. Los invito a que revisen su recibo. Y van a ver que no están llegando a los 800 kilowatts hora. Por bimestre. No lo están llegando. Entonces quiere decir que con menos de 16 metros cuadrados, la mayoría de ustedes podría generar electricidad en su casa. Y esto es totalmente legal. En el Instituto de Energías Renovables, la mayoría de los investigadores ya tenemos algunos metros cuadrados y estamos pagando, algunos de nosotros, 50 pesos de luz al bimestre. ¿Se pueden imaginar? Y nadie nos está subsidiando. La mayoría de los que pagan electricidad en este país están subsidiados. Nada más para que vean otro punto. En un consultorio dental, con 32 metros cuadrados en la mayoría de la parte de la República Mexicana, podía generar la electricidad de ese consultorio dental. Tampoco es mucho, ¿verdad? La mayoría de los consultorios dentales tienen más de 32 metros cuadrados. Esto es para generar certeza de que hoy en día sí se puede. Además, esta energía que están pagando los de las casas de alto consumo, se la pagan a CFE más cara de la que se paga haciendo los paneles fotovoltaicos. Una noticia para ustedes. Nuestro rector ya tiene paneles fotovoltaicos en su casa. Ya, el licenciado de mí también ya tiene paneles fotovoltaicos en su casa. Y ustedes ya quieren. Y con esta información más, ¿verdad? O sea, todo mundo ya quiere. Pagamos menos y contaminamos menos. La mayoría de la población en México se les subsidia de electricidad. Bueno, a ver, déjenme ser correcto. La contribución gubernamental al pago de la electricidad de la mayoría de los mexicanos es del 90%. No es subsidio, es la contribución gubernamental. ¿Y quién da esa contribución gubernamental? No es el gobierno, perdónenme. Somos nosotros con el pago de nuestros impuestos. Pero entonces nos saldría más barato regalarles un panel fotovoltaico. Fíjense bien, lo dije, claro. Regalarles un panel fotovoltaico. Acciones para generar certezas. En el país necesitamos educación en energías renovables. Nos hace falta. Tenemos 30 licenciaturas en 28 instituciones. Al revés, 28 licenciaturas en 30 instituciones. Tenemos 14 programas de posgrado, de maestría en 12 instituciones. Solamente tenemos tres instituciones dando programas de doctorado. Por supuesto, la UNAM es una de esas. Y nosotros en el Instituto de Energías Renovables somos unos de estos que tienen licenciatura. Y fuimos uno de los primeros institutos en dar la licenciatura en Energía. Era una licenciatura. Y nosotros estamos en Temisco, Morelos. No estamos aquí en Ciudad Universitaria de México. Pero nos hace falta personal capacitado. Por supuesto, si queremos tener un millón de empresas aquí produciendo sistemas de energías renovables, necesitamos personal capacitado desde el nivel técnico hasta el nivel de doctorado. No se hace falta. Necesitamos, para generar certeza, necesitamos generar ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sustentables. Y las energías renovables son fundamentales. Hoy, necesitamos generar talento para el desarrollo económico, la innovación social. Las energías renovables nos saben la perspectiva para generar diferentes negocios. Sí, la innovación tiene que ser en forma de generar negocios. ¿Qué quiere decir esto? Que nos podríamos reunir en el vecindario, poner paneles fotovoltaicos y vendérselo al distribuidor de energía que más nos plazca. Y con eso, generar riqueza. Pero necesitamos generar estas formas diferentes de hacer negocio. En México ya tenemos esas leyes. La Comisión Reguladora de Energía nos está dando ese marco jurídico para hacerlo. Necesitamos innovación tecnológica, por supuesto. Uno de los principales problemas de las fuentes renovables de energía que nos dan la incerteza es la variabilidad de ellas. Y las podemos quitar con baterías. También les puedo decir que las baterías cada vez van a la baja y cada vez cuestan menos. Y, por ejemplo, necesitamos inclusión social. Tenemos un 2% de mexicanos que no tienen acceso a la electricidad y las energías renovables podrían ayudar a esto. Me voy a ir un poco más rápido porque creo que ya estoy tomando el tiempo. Necesitamos construir las políticas públicas para la apropiación social del paradigma de la sustentabilidad. Creo que queda muy claro que no estamos entendiendo bien lo que es sustentabilidad, que es una palabra de moda. Pero es un cambio de paradigma. Tenemos que cambiar nuestros patrones de consumo. Tenemos que cambiar las formas en que usamos la energía. Tenemos que cambiar muchas cosas y es un cambio de paradigma total. Y necesitamos la construcción de estas políticas públicas. Y ahí, pues los ingenieros somos bastante malos. Entonces necesitamos que los licenciados en ciencias políticas, en derecho, en filosofía, nos ayuden a construir estas nuevas políticas. Sabemos que tenemos que generar soluciones desde las raíces de la sociedad. Las energías renovables, como son distribuidas, tienen que ser contempladas y diseñadas específicamente para el lugar. Ayer una persona me preguntaba, ¿usted recomendaría instalar paneles fotovoltaicos en todas las escuelas, en todas las viviendas de México? Y mi primera respuesta, como ferviente de energías renovables, dije, sí, no, no, no. Y luego, luego recapacité y dije, no. Porque en los lugares donde hay nublados y estamos cerca de un cafetal, ¿le está sonando a algún lugar que conocen de México donde hay cafetales, donde hay partes nubladas? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que hay varias regiones en México y de ese beneficio del cafetal podríamos generar, de esos desechos, podríamos generar biocombustibles? Y entonces, a lo mejor, ahí no sería adecuado poner un panel fotovoltaico. Entonces, necesitamos generar soluciones energéticas desde las raíces de la sociedad, contemplando las costumbres, la economía del lugar. Eso ya es complejo. Ya no es tan sencillo. Y un ingeniero, si yo mando a un ingeniero de energía renovable solo, no la va a poder hacer. En el sentido de que no va a poder resolver la problemática. Necesitamos que vaya gente de biología, que vaya gente de agronomía, gente de sociología, de diferentes lugares. Estoy enfatizando que las fuentes renovables de energía tienen una capacidad para generar energía localmente. Eso quiere decir que no tenemos por qué transmitirla. Uno de los problemas que nos han dicho es que la energía eólica en la región de Oaxaca es malísima porque no están los cables para sacar toda la energía que se puede producir ahí. Y yo les he dicho, bueno, ¿y por qué tenemos que sacarla? ¿Por qué no ponemos ahí la industria que va a utilizar esa energía? Así le damos empleo a los locales. Los locales lo que nos están pidiendo es que tengan más beneficios y ellos quieren tener más dinero. Pues sí, pero a lo mejor el dinero del fluido eléctrico no es lo suficiente. Pero si ahí se producen las plantas, entonces vamos a generar desarrollo local. Es decir, las energías renovables pueden producir desarrollo local. Si se desarrolla localmente la población en México, pues vamos a tener menos migrantes. ¿Les suena un problema común eso, de pronto? Eso que puede generar localmente lo puede ser en nuestro país, pero también podría ser en Centroamérica, en toda Latinoamérica. Cambiemos el paradigma. ¿Por qué producir gran cantidad de energía y luego llevarla a las ciudades? A ver, hay contradicciones ahí, ¿no? Está produciendo la energía en un lugar, hay que hacerlo. Entonces es un cambio de paradigma. Nuestros ingenieros civiles, hace dos mil años, no se llamaban ingenieros civiles, pero había ingenieros civiles en aquella época. Se preocupaban para construir un edificio, se preocupaban de que hubiera agua, de que hubiera drenaje, de que hubiera el alimento que le iba a llegar a ese edificio. Y hoy en día los ingenieros civiles son muy cómodos. Dicen, yo voy a construir un edificio de 100 pisos y le digo a la CFE, dame la electricidad que yo quiero. Le dicen a la delegación, dame el agua y entonces yo te pongo un tubo de este tamaño. Oye, pero yo tengo un tubito así en la calle. No sé, pero yo quiero un tubo de este tamaño. Ah, y ahí te va mi drenaje que es de este tamaño. Oye, pero tu drenaje de afuera es de este tamañito. Ya nos están preocupando por resolver la problemática del edificio. Es un cambio de paradigma de todo lo que estamos haciendo. Y esto es porque es un problema de que la energía y en general todo es un bien común y no estamos repartiendo los costos de los usos de los comunes. Y por supuesto creo que ya este último cuadrito de fomentar la multidisciplina y un enfoque sistémico les parece totalmente natural, ¿verdad? Ya no tengo que justificar nada con todos los ejemplos que he dicho. Una de las cosas importantes que tenemos que hacer desde la academia y ayudar a los políticos y ayudar a las instituciones a generar las normas para los productos o servicios relacionados con fuertes de energía y con eso cuidar a los ciudadanos, cuidar a los consumidores. No hay nada peor que nosotros compremos un panel fotovoltaico de un origen a lo mejor bien definido pero no de una calidad bien definida o más bien bien definida a la baja. Es la peor propaganda que podemos hacer a las fuentes renovables comprar cosas de baja calidad y para eso necesitamos construir las normas para los productos. Ustedes cuando compran un refrigerador hoy en día como esa industria está bien establecida sabe que tiene todos los sellos NOMS. Cuando compran un auto también tiene todas las certificaciones pero cuando compramos un panel fotovoltaico todavía no. Hay muchas normas mexicanas que todavía no son obligatorias. Tenemos que luchar precisamente protegiendo a los ciudadanos. Fíjense qué bonito se ve. En lugar de decir que vamos a generar normas para evitar que lleguen paneles chinos eso suena horrible. En cambio todos ustedes me comprarían el vamos a hacer normas para proteger a nuestros ciudadanos. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces hay la forma de decirlo diferente. Tenemos que construir estándares técnicos. No hay peor que un plomero mal entrenado para instalar calentadores solares porque le va a poner una soldadura no adecuada porque es la soldadura que él siempre utiliza porque es la más barata. En lugar de ponerle una soldadura con bajo contenido de plomo que resista las temperaturas de los calentadores solares. A ver otra vez las temperaturas de los calentadores solares pueden ser más altas que lo normal. Es algo que no nos quedaba claro y tenemos que construir estos estándares en técnicos y ingenieros que puedan diseñar sistemas que se interconecten a la red. Debemos proponer las normas de eficiencia energética acordes con el entorno específico. Hoy en día tenemos normas para edificios para construcción de edificios y esas están muy bien para la ciudad de Monterrey no funcionan muy bien en México y son pésimas para Mérida. No podemos tener normas para todo el país normas para construir edificios porque el país es multidiverso no es lo mismo en Tapachula en la ciudad de Mérida Chatumal que la ciudad de México Toluca Hermosillo Monterrey todos los que han viajado un poquito dicen son totalmente diferentes y ahí habría que construir precisamente estas normas de eficiencia energética de acuerdo al lugar la mayoría de las normas dicen que el envolvente debe ser un aislante y en el Instituto de Energías Renovables hemos mostrado que eso es malo para la selva baja caducifolia ¿qué quiere decir eso? la zona de en medio de la República Mexicana casi todo eso es la selva baja caducifolia tenemos también tenemos que amalgamar el conocimiento científico con el conocimiento tradicional hay mucho conocimiento tradicional no estoy hablando de saberes esos a mí no me gustan yo hablo de conocimiento porque es algo repetitivo algo empírico y que lo tenemos que amalgamar con el científico sí lo tenemos que amalgamar con el científico para hacerlo realmente reproducible si no lo hacemos reproducible entonces se queda en un saber ahí medio raro la transición del transporte me acuerdo mucho te acuerdas de esta foto Héctor y fue Fundación UNAM también la que estuvo con nosotros en este evento de lanzar una cosa que se llama Electrolinera yo no sé a quién se le ocurrió eso es una estación proveedora de electricidad para autos en la UNAM ya existe esto y yo quisiera que en el Instituto de Energía Renovable estuviéramos algunas porque el transporte precisamente eléctrico no emite gasos de efecto invernadero en forma distribuida vean ustedes generamos electricidad o jalamos el petróleo en forma concentrada lo ponemos en los autos y distribuimos los contaminantes en cambio la generación distribuida eléctrica no nos gusta eso es lo que dice la CFE o al menos decía hasta hace algunos años hoy ya está cambiando un poquito un poquito nada más quiero comentarles que un auto de estos puede recorrer 160 kilómetros de una sola carga esto es darle 2.7 vueltas al periférico o sea ponerse da 2.7 vueltas al periférico más o menos para tener 160 kilómetros y sólo para cargarlo necesitaríamos 48 metros cuadrados entonces pues si resulta y además cuánto nos costaría el kilómetro recorrido nos costaría la mitad de los que les cuesta hoy recorrer a ustedes cada kilómetro si si lo ponemos en energía por kilómetro nos sale más barato el auto eléctrico no estoy hablando de los híbridos los híbridos son buenos pero los eléctricos son mejores no están calentando alrededor yo paso alrededor de un eléctrico y no siento el hornazo que pasa en los carros ustedes lo sienten paran su auto después de una caminar pasan cerca de la jet y sienten el flujo de radiación y el flujo del aire caliente sí o no y en un eléctrico no es así tenemos yo no sé por qué el metrobús no es eléctrico yo lo he dicho muchas veces se los he dicho al sistema y lo que me dicen es que es más caro es más caro el autobús pero no la operación y ya a lo largo de cinco años ya es más barato entonces una de las cosas que también nos enseñan las renovables es no buscar la certeza en el corto plazo la certeza en el corto plazo sí nos indica que tenemos que seguir quemando hidrocarburo la certeza en el largo plazo nos dice que debemos irnos a las fuentes renovables esos son hechos generar conocimiento en tema de redes de distribución eléctrica inteligentes la CFM ha dicho que su sistema de distribuciones inteligentes y yo le preguntaría a Héctor a ver Héctor ¿tú crees que utilizan algún algoritmo de inteligencia artificial o algo así? y entonces claro que Héctor dice pues yo no quiero contestar pero yo sí les digo no, no son inteligentes y necesitamos generarlos y para eso necesitamos generar construir el talento en nuestro país que pueda contender con esas cosas nosotros estamos empezando y este instituto es uno de los pilares en esta área necesitamos fomentar la creación de pequeñas empresas energéticas que atiendan las necesidades locales a una gran empresa como Avengoa como Gamesa no le va a interesar resolver el problema de las pequeñas localidades pero a nuestras pequeñas empresas que generemos en esos lugares sí va a ser negocio el generar precisamente estas soluciones locales y por supuesto que necesitamos usar eficientemente la energía y generar fuentes renovables de energía un para los especialistas en derecho licenciado el derecho al sol toda persona tiene derecho a producir la energía que necesite hoy en día casi tenemos este derecho hace 20 años nos prohibía la ley mexicana generar electricidad hoy no es así pero ¿qué pasa? yo tengo mis paneles fotovoltaicos en casa muy bien produzco mi electricidad ¿y qué pasa si mi vecino me construye un edificio de 20 pisos y me sombrea? ya no tengo el derecho a generar electricidad entonces aquí viene un problema muy claro definir el uso del suelo definir el derecho al sol así le estoy llamando tenemos que generar un marco legal para el uso y el aprovechamiento de todas las energías abre una discusión muy interesante de saber cuál es el límite de los edificios la UNAM ha sufrido uno un embate hace poco y que todavía no termina de haber generado y que nos han ayudado mucho ¿sí? en ese punto ¿cómo podemos limitar el crecimiento de los edificios? es lo que yo les decía al principio estamos acostumbrados a generar las más grandes centrales eléctricas los puentes más grandes los edificios más altos ¿lo necesitamos? el recurso energético es un bien común y obedece a las tragedias de los comunes que describió claramente Harding hace unos 40 años entonces ese es uno de los puntos importantes y todos aquellos lean la tragedia de los comunes no lo vean desde el punto de vista biologizante véanlo desde el punto de vista social y nos permitirá entender algunas de las cosas que estamos teniendo lo mismo que estoy pidiendo para el derecho al sol es para el derecho al viento y a las corrientes de agua el derecho al viento en la mayoría del litoral mexicano podíamos instalar sistemas de generación eólica que funcionara en el día y en la noche y el mismo problema es si alguien construye un edificio alto pues ya no lo voy a poder hacer tenemos ese derecho hay una cuestión de derechos humanos ayer en la Comisión Nacional de Derechos Humanos platiqué esto y dijeron que tenían que definirlo porque hay algo que sí está definido en la Constitución que es el derecho al agua y al sanamiento del agua y entonces me dicen y el derecho al aire y al aire limpio y a la energía son problemas abiertos problemas que tenemos que entrarle entre muchos el derecho a la fuente térmica del interior de la tierra déjenme comentarles en Yucatán la mayor parte de la energía se utiliza para aclimatizar los edificios ¿qué pasa? y tienen un manto freático realmente muy cercano ¿qué pasa si yo meto tubos y enfrío agua y luego lo recírculo en el techo pues estaría generando un ambiente nada más recirculando agua sin necesidad de comprimir expandir y todo lo que representa un aire acondicionado ¿tenemos este derecho o no? es una pregunta y por supuesto que las energías renovables plantean conflictos entre particulares y organizaciones pero eso es lo normal en un bien común y tenemos que aprender a contender con ello y tenemos que generar las leyes las normas las organizaciones adecuadas entonces acciones para generar certezas hoy en día necesitamos hacer uso eficiente de la energía todos podemos producir electricidad en las casas en los departamentos en las oficinas en la industria creo que ya están convencidos de eso de que lo podemos hacer producción de energía térmica en el lugar los calentadores solares funcionan muy bien en todo el territorio nacional esos no funcionan solo con la radiación directa sino con la radiación difusa también y aún en días nublados calientan agua y se puede uno bañar al día siguiente eso ya lo he hecho yo por 20 años utilizar las fuentes renovables de energía hay que usarlas ya no se vale decir ay cuando sean más baratas la verdad es que son más baratas hoy y nos sale mejor comprar algo renovable que seguir quemando hidrocarburos tenemos que difundir información es algo que debemos hacer hoy la mayor cantidad de las incertezas relacionadas con energías renovables es porque hay una completa desinformación la mayoría de ustedes espero los haya convencido de ciertas certezas y todo esto tengo números perfectos para dárselos que ya existen soluciones económicamente factibles no estoy hablando de aquellos que son altruistas sino no económicamente factibles las soluciones de energías renovables para generar en forma individual y local la energía que la mayoría de los mexicanos necesitamos las industrias vamos a discutirlo después pero hoy en día si no son una industria altamente consumidora de energía lo pueden generar en sus techos las escuelas por supuesto la universidad también a lo mejor licenciado podríamos ver si poníamos en todos los techos de ciudad universitaria paneles fotovoltaicos quiero terminar nada más diciéndole desde mi punto de vista es cierto que tenemos las posibilidades de tener un México con energías renovables totalmente en un futuro cercano cercano para los jóvenes que están aquí del orden de los 25 30 años a lo mejor para algunos de nosotros no lo vemos pero no importa ustedes si lo van a poder ver un México Energías Renovables siempre y cuando hagamos lo que yo estaba comentando antes de convertir las incertezas en certezas actuando entonces tenemos que ya cambiar de paradigma propiciemos la generación distribuida esto nos va a democratizar porque si cada persona puede generar la energía en cada punto estamos democratizando la energía y le estamos distribuyendo la riqueza generada por ella eso es equivalente a dar accesibilidad que son las cosas que nos pide el objetivo 7 del desarrollo sustentable y por supuesto que al final de cuentas vamos a tener un bienestar social que es lo que queremos no un bienestar individual como lo hemos logrado hasta hoy y solamente unos cuantos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Antonio la verdad es que yo llené dos hojitas de todo lo que estamos hablando se me hizo muy muy interesante particular punto de vista y creo que para toda la audiencia también entonces tenemos tiempo para varias preguntas reflexiones estamos abiertos si alguien del público por favor el micrófono para transmitirlo una pregunta que siempre me ha llamado la atención es cuando esos paneles solares dejan de funcionar que se hace con ellos los metes al horno otra vez y generas otros paneles como se vuelve se arreglan y otra vez no se arreglan se funden otra vez se meten al horno de fundición y se vuelven a hacer otra cosa es lo mismo que con los motores de combustión interna de tu auto cuando ya no sirve lo venden como fierro lo meten al horno de fundición y producen otro motor igual que en estos paneles si tú me dices ya hay industria que haga eso todavía no porque estos paneles duran 25 años entonces todavía no hay suficientes paneles para estas industrias hay posibilidades para un mercado si hay negocios si y podríamos empezar a generar la industria que haga esto si y la segunda cosa es es una opinión muy personal usted dijo que es mejor hacer normas que protejan a los mexicanos que normas este que regulen que regulen la competencia hacia el exterior ¿no? no yo dije normas que protejan a los ciudadanos bueno a los ciudadanos pero no pero 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 ciudadanos del mundo digamos o sea yo lo que digo como mexicana yo por supuesto quiero una norma que me proteja pero también una norma que me haga que me haga competitiva a nivel internacional es que es que es que a mí no me preocupa si entra un panel chino bueno que bueno si en México producimos un panel que lo podamos comprar aquí porque satisface las normas y además lo puede comprar en Alemania bien o sea nosotros tenemos que generar las normas no con truco sino las normas para proteger al ciudadano para proteger al consumidor si no lo dije claro eso debe quedar totalmente claro pero estoy totalmente son normas que protejan al consumidor que protejan al ciudadano de cualquier lado y fomentar la competencia a que a que lo hagan no norma de que esta teoría de que los autos deben ser 60% fabricados en alguna región es proteccionismo y no estoy de acuerdo mejor que cumplan las normas de calidad y que se y que se compren en el lugar en cualquier región del mundo yo no lo aplicaría solo en México gracias bueno yo tengo un par de preguntas la primera sería en cuanto a costo social como país invertir en las energías renovables y esto lo digo como costo social porque por los temas que han pasado justamente en el Golfo de Tehuantepec con las energías eólicas y las comunidades oaxaqueñas que no se les respeta el derecho a la tierra y también por no sé en Brasil tienen muchos problemas en el Amazonas por las hidroeléctricas entonces claro si yo siempre he estado como de este lado de las renovables pero hasta dónde podemos violentar los derechos de las comunidades originarias bueno yo creo que no debemos violentar los derechos de ninguna persona es lo primero no sé si sean originales yo creo que todos somos originales pero pero de todos segundo estas grandes centrales grandes centrales eólicas son grandes centrales eólicas y son grandes hidroeléctricas y cuando yo estoy hablando de que podemos democratizar es por generación distribuida y entonces son pequeños aerogeneradores pequeñas hidros mini hidros y entonces esas pequeñas si pueden respetar todos los entornos sociales que puede haber porque podemos generar uno o dos generadores pequeños en las parcelas de una o dos personas que conjuntadas den la energía para que tengan una industria un taller un una forma de generar productos con valor de intercambio entonces es local por eso yo no hablé de los grandes yo dije que cada vez se quieren hacer aerogeneradores más grandes y yo en México hacer aerogeneradores más grandes con las ráfagas que tenemos es peligroso porque no mejor tenemos un principio digamos precautorio y hacemos las cosas un poco más pequeñas y la otra pregunta es en términos de inversión cómo vamos para cumplir con los acuerdos de París respecto a renovables que hicimos los acuerdos de París los puse y los vamos a cumplir o sea eso eso ya cumplimos los del año 2018 ya los cumplimos estoy cierto de que los vamos a cumplir en el año 2024 porque están hechos en una forma extremadamente conservadora entonces si los vamos a cumplir no te preocupes el país va a ser un país que cumpla con los acuerdos de París pero como población yo creo que le estamos debiendo a nuestra gente porque podemos ser más ambiciosos gracias por compartir sus saberes con nosotros y felicitaciones por su útil y productosa plática lo que yo quería preguntarles es desde su experiencia desde sus ilusiones ¿por qué cree que no estamos avanzando lo suficientemente rápido para estas situaciones que están en las ilusiones en las mentes de muchos de nosotros? Mira hay múltiples razones es muy difícil que yo pueda decir solo una razón pero una de las principales es la desinformación no estamos informando lo suficiente y no nos informamos lo suficiente los esfuerzos del Instituto de Energía Renovable en cuanto a comunicación de la ciencia son grandísimos lo hacemos todos los días todos los días estamos dando conferencias todos los académicos dan conferencias entrenamos a los estudiantes para que ellos den conferencias estamos en las redes sociales etcétera y nuestra percolación déjame ponerlo así lo que estamos penetrando a la sociedad es muy poco necesitamos más ayuda necesitamos que todos los que están aquí nos den like en nuestro facebook nos sigan en nuestro twitter y empiecen a compartir noticias de adeveras no noticias falsas que hoy en día también nos están perjudicando a la universidad entonces es muy importante que nosotros como universitarios difundamos la información real y hoy en día lo que se puede llamar el periodismo científico pues el periodismo ciudadano perdón puede ser algo importante y todos nosotros podemos hacer eso con las cuentas de twitter facebook y otras yo nada más digo esas porque son donde participo en las otras como instagram y demás yo ya no puedo ya no me da la vida para eso pero yo creo que una de las principales causas por las que no lo estamos usando es por la desinformación es decir no estamos informados de que estas soluciones existen y que son más baratas o sea ya no es de que ya no fíjense que ya no le estoy diciendo es que tenemos que ser buenos con el ambiente tenemos que preocupar ya no estoy hablando de estos aspectos de buenas intenciones ya le estoy tocando en el bolsillo hoy en día si están calentando agua con gas están quemando el dinero hoy en día si están produciendo no están produciendo sistemas fotovoltaicos electricidad con sistemas fotovoltaicos están pagándole más a la CFE de lo que ustedes pagarían poniendo sistemas fotovoltaicos eso es lo real entonces yo yo creo que todos ustedes después de esto van a ver cómo le hacen para hacer alguna cosa porque ninguno de ustedes les gusta tirar el dinero ¿verdad? antes a lo mejor hace 20 años cuando yo les decía pongan un sistema fotovoltaico me veían feo porque me decían si voy a perder dinero aunque beneficia al ambiente pero hoy no nada más voy a beneficiar al ambiente sino voy a ahorrar dinero ¿si me escucha? ok nada más quiero hacer algunas observaciones me parece que algunos datos están un poco diferentes a lo que yo conozco por ejemplo y quiero afirmar desde un principio que yo estoy en favor de las energías renovables de explotarlas lo más posible pero por ejemplo hay cosas que no se pueden hacer dime las cuáles dime cuáles por ejemplo la intermitencia que tienen o sea el viento no es constante ¿y yo qué dije que teníamos que hacer? perdón es nada más o sea no podemos llegar a un 90% de generación háblame intermitencia es uno variabilidad otro intermitencia entonces necesitamos yo te digo ahorita cómo le hacemos dime qué otro o sea me gustaría más que me dijeras una lista de cuestionamientos que tienes y yo voy contestando cada uno porque conozco bien los argumentos variabilidad es uno de la fotovoltaica y la ólica no tenemos la capacidad de almacenaje de energía solar para tener energía durante la noche o sea no podemos generar suficiente energía con puras energías renovables para tener así la generación que todo el mundo tenemos o sea si por ejemplo alguien está viendo su película favorita está en Netflix en lo que sea y de repente deja de soplar el viento y es de noche no va a haber ni energía solar ni tampoco energía ólica entonces no puede decir uno sabes qué discúlpame pero espérate que vuelva a soplar el viento y ahorita seguimos viendo tu película o sea deben de estar preparadas algunas plantas de energía por ejemplo termoeléctricas desgraciadamente de ciclo combinado para en el momento en el instante estar preparadas para entrar a cubrir las necesidades de los consumidores o sea independientemente también de lo que se tiene por la generación también que se necesita para las industrias o sea se necesita mucha energía otra nada más déjeme mencionar que la verdad la alberca olímpica tiene dos calderas que están sobradísimas sobradísimas y están consumiendo todos los días gas natural entonces no sé yo de hecho estoy en contra de que sigan estando ahí pero me parece que va a haber un problema ahí porque hay personas que son del sindicato que tienen un empleo ahí y no van a permitir que se les cierre su empleo o sea es algo también que la energía solar este si podemos decir que que nos cubre muchas este necesidades pero socialmente ahí hay un problema perdón sí por favor ok a ver en primer lugar las plantas de ciclo combinado no las podemos apagar y prender tiene que haber un periodo de al menos 15 minutos cuando muy pronto para que estén trabajando entonces eso tampoco es una verdadera opción lo que sí te digo es que en una casa hoy en día podemos comprar un banco de baterías que es del tamaño de un muro de 20 centímetros por 2.40 por 2.40 y tiene 3 kilowatts hora almacenados que puede aguantar toda la noche de los sistemas que estamos utilizando entonces si hay opciones si tú me dices eso es barato o no es otro es otro problema no es una solución que yo recomiende hoy en día económicamente pero también dije que los precios de las baterías están bajando en forma dramática desde el año 2010 al año 2017 bajaron en un 30% en los precios de las baterías entonces ya está llegando el momento en que puede ser económicamente viable tener almacenamiento para las casas y también yo dije que era muy conveniente para las casas para los domésticos para las escuelas y les dije claramente para la industria es otro es otro cantar lo platicamos luego no necesariamente tiene que ser gas natural pueden ser plantas de biogás pueden ser plantas geotérmicas en algún otro lugar o sea lo único que estoy diciendo es si a mí me dices que sólo con paneles fotovoltaicos es porque desde mi punto de vista es una de las cosas que podemos implementar en la ciudad de México a nivel doméstico a nivel distribuido si tú me dices la solución en todo el país dije claramente es muy diferente Tapachula que Chetumal que Hermosillo es muy diferente y el cambio a la generación distribuida implica muchas otras cosas ahora no lo podemos hacer de la noche a la mañana pero sí lo podemos hacer planeando para el 2050 entonces si estás convencido de las renovables entonces hay que empezar a trabajar en ese punto porque lo mismo se decía de las plantas de ciclo combinado no tenemos el dinero para invertir y generar las plantas de ciclo combinado ahorita y vamos a utilizarlas de combustóleo eso se decía cuando yo era joven yo hoy en día casi todas las plantas son de ciclo combinado entonces el chiste es plantearnos objetivos objetivos retadores y cumplirlos la investigación que hacemos en el Instituto de Materiales en el Instituto de Física en el Instituto de Energías Renovables sobre baterías es muy amplia también la Facultad de Química está trabajando en ese tema estamos trabajando aquí en México en eso y en el mundo también no les presenté una gráfica pero hay una gráfica de investigación del petróleo en artículos científicos y de energía solar hice el estudio de ese tipo de investigación y crecía tremendamente durante la primera mitad del siglo pasado la producción científica en investigación en petróleo y solamente la solar ya pasa el número de artículos de la energía en petróleo en investigación o sea hay mucho más artículos solo en energía solar que en investigación de petróleo la comunidad científica internacional reconoce que los retos son en energías renovables y estamos para allá entonces nada más es un problema de convencimiento de nosotros que empecemos vamos a usar lo que ya existe no estoy no estoy diciendo todos conviértanse completamente solares mi casa no es completamente solar tengo paneles fotovoltaicos estoy conectados a la red en el día inyecto electricidad que utilizan las empresas y las casas que están alrededor y en la noche yo tomo de la red se eliminan gases de efecto invernadero sí por supuesto estamos contribuyendo también estamos empezando a hacerlo también no nos fijemos en lo que no podemos hacer hoy más bien fijémonos en qué podemos hacer a lo largo del tiempo muchas gracias Antonio gracias por me permite hacer otra observación después si quieren a ver porque no vamos a estar en una conversación si no nada más si pueden platicar después de terminar la sesión pediría ese favor para no terminar haciendo una conversación es que son temas muy interesantes muy padres yo creo que es el gran reto generacional siempre es el gran reto generacional el reto energético el impacto tecnológico contra el impacto social y cómo vivir con ello tuvimos el reto de la energía nuclear el reto del combustible el reto de la industria de la industrialización del siglo XIX y siempre vamos a encontrar cómo adaptarnos socialmente en todo este reto y en ese sentido pues lo que se nos presenta es esto un tema retador generacionalmente para varios años con las mejores intenciones seguramente pero siempre va a ser muy muy interesante esta parte y supera y traspasa la idea solamente del estudio del fenómeno en sí y llega a impactar al punto social y la generación de políticas públicas quisiera agradecer al doctor Antonio de Río pero se daría la palabra al licenciado Mith si nos quiere dirigir algunas palabras para cerrar el tema gracias muchas gracias Héctor pues muchas gracias a nuestro ponente ha sido una formidable presentación y bueno pues queremos subrayarlo y agradecerlo en las pláticas previas que hemos tenido casi ha sido la constante que nos hemos llevado el legado de cada una de ellas de que una hora que le invertimos esta plática nos hace salir diferentes y yo que en esta ocasión se cumple otra vez este propósito todo lo que aquí nos has venido diciendo pues ciertamente subraya tanta información tanta formación tantos desafíos y tantas alternativas hacia el futuro que seguramente nos vamos a ir con la inquietud de qué hacer de cómo enfrentar este cambio de cómo adecuarnos a las nuevas circunstancias y oportunidades que ofrece este desafío y este campo energético a nosotros nos parece importante y fue uno de los casos que animó la realización de estos foros que tuviéramos la posibilidad de ver cómo la universidad los enfrentaba hace unos años hace 15, 20 años cuando fue el primer foro 2020 así fue cómo nos encontrábamos ahora y cuál era una perspectiva de cómo podríamos enfrentar estos problemas en el futuro y yo que llama mucho la atención y yo creo que en ese sentido debiéramos considerarnos privilegiados que en cada uno de los temas que han sido objeto de comentarios en estas reuniones pues hemos podido apreciar que los grandes cambios que se han generado pues prácticamente en este siglo pues pudieran explicar yo no sé si el 85, 15 de lo que la humanidad había venido avanzando hasta ahora y lo que se ha logrado en medicina lo que se ha logrado ahora en energéticos lo que se ha logrado en capacitación para la educación lo que se ha logrado en tantos frentes pues casi recoge logros impresionantes en los últimos 15 años que probablemente no tienen paralelo inclusive pues casi en la historia previa de la humanidad de manera que se cumple claramente este propósito con una plática como la que nos has hecho favor de compartir con nosotros y se cumple también yo creo otro objetivo que tú también nos has señalado y que debiéramos llevarnos pues casi como obligación la universidad hace y hace muchas cosas y no se conocen todas no sólo aquí no se conoce el campo general de lo que hay que hacer en materia energética sino que no se conoce incluso lo que la universidad está haciendo vanguardia para enfrentar los grandes retos del futuro aquí me mencionaste algunos de los aspectos energéticos en donde es pionera la universidad pero habría que decirlo aunque ya no sé si sea la palabra adecuada que es sustentable también en el uso por ejemplo de la economía de agua muchas de las instalaciones de la universidad se aprovechan agua tratada y no hay desperdicio no se está utilizando agua de otras fuentes para enfrentar estos requerimientos y estas exigencias yo creo que si también vale la pena subrayar pues el gran cambio que se ha dado en el país tú lo mencionabas y tienes razón pues hace poco no se podía bueno estaba prohibido generar energía eléctrica incluso muchas minas que generaban en el proceso productivo por ejemplo metanol no podían utilizarlo como recurso energético y nadie podía tener otra fuente de generación de energía que no fuera CFE no solamente estaba prohibido estaba penado y lo mismo pasaba con el teléfono y lo mismo pasaba hasta hace poco con la gasolina entonces este era un país que cuando llegaba uno al aeropuerto tenía que usar solamente los taxis que estaban comisionados para dar ese servicio vería con sorpresa se renta un coche que no había más gasolina que la que prestaba un franquicietario si quería contratar un teléfono hace tiempo no había más que una fuente para contratación de teléfono y no había más que una fuente para contratar electricidad y por suerte para muchos ya también solamente había una gran universidad desde entonces que sigue siendo cuando yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México creo que vale la pena subrayar que este cambio de paradigma demanda también un cambio en las políticas públicas y las políticas públicas estaban hechas y todavía hay una enorme inercia creo yo con esta visión con esta visión de proteger al productor de proteger al consumidor de visualizar por ejemplo en la parte de la producción industrial que se diera preferencia a quienes lograran digamos determinadas formas de producción y se bloqueaba por ejemplo la competencia del exterior eso significaba que uno dejaba de ver al mundo como abastecedor de insumos para una producción nacional y teníamos que estar y yo creo que muchos lo vivimos acostumbrados a que muchos productos no eran de calidad eran productos que estaban sujetos pues a cumplir con pautas de producción internas que se habían generado y que obligaban o traían como consecuencia pues que no tuvieron los mejores estándares para generar estos espacios productivos esto hoy no sucede lo mismo cuando nos encontramos y tú lo acabas de mencionar este ejemplo en donde hay que cubrir cuotas de insumos nacionales o transnacionales es que estamos hablando de un bloque con tres países pues estamos privando al mundo que se ha vuelto mucho más eficiente de una de las enormes ventajas de la apertura que es la posibilidad de utilizar al mundo como abastecedor de los mejores insumos y visto en otra perspectiva hoy la educación encuentra un desafío semejante las grandes instituciones como la nuestra y aquí hay una experiencia de que está enfrentando el reto deben de mantener espacios de vanguardia para que siga la gente formándose en nuestras universidades y no vaya afuera porque ahí también no hay la posibilidad y uno puede acceder con mucha más facilidad que antes a ir a otros centros de educación no solamente dentro del país sino fuera del país sigue siendo sin embargo nuestra universidad un lugar de vanguardia en la formación y hay que preservar que así sea estos espacios de reflexión yo creo que implican un reto para quien presenta estos logros como los que aquí se han venido haciendo pero genera también una certeza de que lo que se está haciendo en la universidad está correspondiente a este espacio de confianza y a este espacio de vanguardia que debe tener una institución como la nuestra yo creo que los desafíos que ofrece el campo energético y la definición de las políticas públicas que tienen que emanar de esta nueva información de este nuevo espacio de la ciencia pues yo creo que sí exigen que lo que se proponga ahora como política pública rompa y cuesta mucho trabajo con todo lo que se venía haciendo en el pasado y que contribuyamos al diseño de la nueva política articulando pues varios elementos que son muy difíciles y que también aquí hemos tenido oportunidad de conversar en algunas de las sesiones anteriores es indispensable este diálogo entre las distintas disciplinas que forman el saber científico ciertamente es una especialidad tú lo mencionas el área de recursos no renovables especializada para eso pero no se puede y aquí lo has mencionado también concebir un avance integral si no se toman en cuenta lo que aporta la industria química lo que aporta pues la investigación de materiales y hoy digamos tenemos este desafío formativo en donde al mismo tiempo tenemos que lograr una visión muy profunda una formación muy profunda en lo que forma parte de nuestra propia disciplina pero que no puede aislarse en esa visión zoom digamos sino que tiene que tener un gran angular para que pueda ser todas las áreas las que contribuyan a que para un solo propósito para un solo objetivo no solamente de información sino en este caso de política pública logre logre esta digamos este espacio en donde todos sumen para lograr algo mejor yo creo que pues debemos sentirnos muy contentos en varios sentidos primero pues si se ha venido cumpliendo el propósito de realización de estos foros si podemos sentirnos satisfechos de que poder constatar que nuestra universidad está a la altura de los retos que el mundo está enfrentando y si debemos actuar en nuestras propias conductas a las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología yo les comento con mi propia experiencia hoy pago el 10% de lo que pagaba yo en mi factura eléctrica entonces yo creo que que si probablemente el costo de una inversión inicial fuera superior pero como yo estaba por jubilarme y yo quería abatir el costo de mi vida cuando ya no tienen uno de los mismos ingresos que genera uno cuando trabaja pues dije yo voy a tratar de abatir mis costos y una de las fórmulas en uno de los principales insumos de costo pues era el del consumo de energía eléctrica y yo puedo con esa factura pues el 10% cuando me va mal el 15% de lo que pagaba antes en la energía eléctrica entonces yo los exhorto también que hagan un ejercicio parecido y yo también le abono en esta reflexión a que los costos de producción de estos bienes están siendo cada vez más accesibles ciertamente la primera vez que yo tuve esta preocupación pues yo se me cuenta de cuánto me iba a costar amortizar el costo de una primera fotovoltaico y era de mucho más años que lo que se calculó vivir ya cuando la inversión ya no era tanta la diferencia entonces ustedes están tan jóvenes pues si tienen mucho espacio todavía para amortizar este costo y yo creo que que si habrá habrá que lograr digamos en este equilibrio y yo creo que aquí también a veces los incentivos no están muy orientados a cómo es como se protege mejor a la mayoría y la mayoría en esto pues implica cómo podemos poner a disposición del mayor número de gente los mayores beneficios posibles de este avance tecnológico y a veces implica rupturas aquí cuando se hablaba de algunas algunos hábitos de consumo ha costado mucho trabajo por ejemplo sustituir en algunas comunidades el uso de la leña el uso de la leña para calentar a pesar de que no solamente atenta uno contra un recurso típicamente renovable sino por los problemas de salud que derivan de utilizar a la leña como elemento para calentar en las cocinas entonces ahí también tenemos que romper desde estos aspectos culturales asociados a la evolución de algunas comunidades y en algunos otros pues hacernos a la idea de que efectivamente tenemos que cambiar los patrones de consumo si es frecuente cuando uno viaja en algunos lugares que si va a un estacionamiento encuentra unas secciones muy amplias a donde puede uno cargar su coche los vehículos eléctricos porque ya se dio este paso y esta digamos esta decisión en esta ruta tecnológica y en cambio aquí quien tiene un acto eléctrico pues yo creo que anda con el alma en un hilo no solamente porque no le alcanza a dar dos vueltas al periférico sino porque a lo mejor se quedó en la primera por el tráfico entonces yo creo que si también en esto hay que digamos la oferta de alternativas por parte de quien define la política pública en este caso de las ciudades pues tiene que ampliar mucho más las facilidades para que este tipo de bienes se puedan utilizar yo quiero agradecer la presentación que nos has hecho quiero decir que cuando menos por lo que a mí respecta supera ampliamente las expectativas de lo que yo había tenido como posibilidad de reflexión y eso que la vara es muy alta porque hemos estado acostumbrados a que lo que se nos ofrezca de información siempre es muy bueno pero siempre resulta mucho mejor que lo que nos habíamos imaginado y yo creo que nos llevemos todos pues seguramente ahora sí la certeza de que esta hora nos da muchos más elementos de reflexión para poder conducirnos con mucha mayor racionalidad en el aprovechamiento de los recursos que hoy ofrece la investigación científica pero que inclusive pues se haya podido generar quizá en muchos de nosotros esta inquietud para participar también en la propia investigación alrededor de estos temas yo quiero pedirte que le agradezca a William la hospitalidad en este evento pero sobre todo su participación en el diseño de este seminario que con presencias como las de Antonio pues han resultado formidables muchas gracias a todos nos queda un evento adicional de este foro esperamos contar con ustedes y nos vamos satisfechos de lo que estamos haciendo y ya con el desafío de poder preparar para el año que entra un programa similar muchas gracias 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 gracias